¡Chao! ¿Cómo estáis? ¡Más petotuto aposto! Este video de la serie Estilos de Pizza va a estar buenísimo. Y no solo porque vamos a ir a uno de mis destinos favoritos en todo el mundo, la bellísima Chittà di Roma, sino porque además, aquí vamos a hablar de estilos, en plural. Así es, en Roma hay más de un estilo icónico de pizza. Y aparte de eso, vamos a entrar en polémica porque uno de los estilos que les voy a estar presentando ¡Híjole! Yo creo que sí está... Ustedes ya me dirán al final, pero yo creo que está por debajo de la rayita de lo que se requiere para que una pizza sea considerada una pizza. Pero bueno, ya ustedes lo juzgarán en el video y al final me darán su opinión. Están listos, hijo. Ya tengo muchísimas ganas de que nos vayamos a Roma. Solo antes de irnos a este destino, les quiero recordar que este video es un spin-off del video completo Estilos de Pizza más icónicos. Aquí arriba les dejo el link. Pero bueno, no se diga más, que aparte se me enfría mi espresso. Vámonos ahora sí a la bellísima Chittà di Roma. ¡Vámonos ahora sí a la bellísima Chittà! ¡Siamo arrivati a Roma! ¿Saben dónde estoy? Seguro se les hace raro no verme en el Coliseo, en la Piazza Navona, frente al Vitoriano, en la Fontana di Trevi, en el Foro Romano, en la Piazza di España. ¡Uff! Tantos lugares tan hermosos que tiene Roma. Pero en esta ocasión me encuentro en el área del Trastevere, al otro lado del Tiber, al oeste. Si no la conocen y ya han venido a Roma antes, ya se dieron el tour por los lugares y atracciones más populares, se la recomiendo mucho. ¡Uff! Súper tradicional, un ambiente tipo bohemio padre. De entrada, si les gusta el arte, aquí cerca tengo la Chiesa de San Francesco Arripa, donde se encuentra la escultura La Agonía di Ludovica Albertón de Bernini. Me encantan las obras de Bernini. Y esta, ¡guau! Obvio, después tienen que darse la vuelta por la Galeria Borghese, ¿verdad? También tenemos la Basílica di Santa María en Trastevere, que fue fundada en el siglo III. Es impresionante. Con sus murales dorados, desde la fachada. Tienen que venir a verla. Y ya que estoy por acá, aprovecharé e iré por una pasta Cacio e Pepe a Roma Asparita. ¡Uff! No saben. Mi dispiache. Es que me encanta Italia, me encanta Roma. Me emociona un poco. Pero ahora sí, vamos por lo que venimos. Por la pizza estilo romana. ¡Ojo! Aquí no tenemos una, ni dos, sino tres variantes de pizza romana. Miren, están la famosa pizza al talio, a.k.a. rústica, la pinza y la tonda romana, a.k.a. escrochiarela. ¡Mamma mía! Tres estilos de pizza en Roma. Entonces vamos por orden para no hacernos bolas, para no confundirnos. Primero, la pizza al talio. Esta es la más popular de las tres y quizás una de las más populares en toda Italia. Es un estilo muy tradicional de forma rectangular que se caracteriza por tener una base gruesa, crujiente y por ser muy esponjosa en el interior. Es la que más se vende por ser rápida y barata. Algo así como buena, bonita y barata. Se vende por peso, por cada 100 gramos y la pueden encontrar en los establecimientos callejeras en varias partes del mundo, pero principalmente en Roma, Nápoles, Génova y Sicilia. También es muy común verla en los aperitivi italiani, que son estas reuniones italianas antes de la cena o del almuerzo, donde se ofrecen bocadillos con el consumo de alguna bebida. Las pizzas al talio son sencillas. Usualmente no llevan más de dos ingredientes aparte de la salsa de pomodoro y el queso, aunque su uso sí puede ser bastante variado. Para lograr lo esponjoso de este estilo de pizza, la masa lleva un alto contenido de agua, con una hidratación de entre 70 y 80%. Se utiliza harina de fuerza media a alta, con un contenido de proteína de 11 a 13% y se emplea un proceso de fermentación lenta en refrigeración por 18 hasta 24 horas. La receta es muy simple. Se basa en este tipo de harina que les comento, agua, sal fina razón de 2.5% y levadura. El horneado se hace en una bandeja de acero rectangular de borde bajo, como las que se usan para hacer galletas. Se cubre con una ligera capa de aceite de oliva, luego se coloca la masa como se haría con una focaccia, extendiéndose a lo largo y ancho de la bandeja. Se hornea a 260 grados centígrados por 10 minutos solo con la salsa de tomate y posteriormente se le agregan el resto de los ingredientes y se vuelve a meter al horno por otros 10 minutos, pero ahora sobre una piedra de pizza o plaquia de acero a la misma temperatura. ¡De pronto con esta pizza! Ahora vamos con la pizza estilo pinza. La pinza es un estilo de pizza relativamente nuevo que se ha vuelto una de las tendencias en el mundo de las pizzas en los últimos 10 años. A simple vista, lo primero que llama la atención es su forma oblonga, que es más larga que ancha en comparación con una pizza tradicional. Después, al comerla, notamos también una marcada diferencia en la masa, ya que ésta está hecha con una mezcla de harinas a base de trigo, de fuerza alta, soya o garbanzo y arroz. Esta última le da una mayor hidratación a la masa, que junto con agua a razón de 80% en la receta, al final se traduce en una masa crujiente y una miga o interior suave y esponjoso. Otra diferencia que encontramos en la masa, además de las harinas, es su proceso de fermentación, que en este caso debe de ser largo, con masa madre, reposando por no menos de 24 horas y que generalmente basta las 72 horas. Aquí también destaca el uso de aceite de oliva en la preparación de la masa, justo para darle ese toque crujiente. El horneado es algo parecido al de la pizza al talio, solo que con la pinza, el segundo horneado se hace hasta que los bordes comiencen a dorarse. Se le puede poner la opción de grill o broil al horno por si la preparan en casa, solo por el último minuto en caso de buscar un dorado extra, como a algunos les gusta más crunchy. En su origen, la pinza era muy sencilla en cuanto a sus ingredientes, solo llevaba aceite, sal y orégano, pero actualmente lleva de todo, se le pueden poner los ingredientes que más te gusten, como se te ocurra para la foto. La pinza es muy digerible por el hecho de llevar un proceso de larga fermentación, al igual que otros estilos de pizza que preparamos bajo métodos de masa de al menos 48 horas. Este punto es muy interesante, de hecho en otro video vamos a ver estos temas con calma, no se preocupen. El único issue que veo con este estilo es si puede ser considerado realmente como un estilo de pizza o como algo totalmente diferente. Esto porque el uso de harina se sale bastante de lo convencional y pues como que termina siendo una especie de híbrido entre pizza y focaccia. ¿Ustedes qué opinan? Digo, si me la ponen enfrente ahorita me la como sin dudarlo. Y ya para concluir nuestra visita a Roma tenemos el estilo de pizza romana que a mí más me gusta, la tonda romana, también llamada scrochiarela. Esta es una variante directa del estilo napoletano. Aunque quizás algunos digan que la pizza romana fue la primera, desde siempre hay pique sobre este tema, mejor ni nos metamos ahí. Lo que sí es un hecho es que este estilo de pizza es buenísimo. Una diferencia de la masa de la tonda romana en comparación con otras es que esta también lleva aceite de oliva. Además, se hornea por unos 3 minutos a una temperatura de 300 grados centígrados que es 150 grados más baja en comparación con otros estilos italianos al tratarse de una masa mucho más delgada. Aceite de oliva y el tiempo de horneado resulta en la corteza crujiente que es súper característica de este estilo. De ahí el nombre es scrochiarela, perque cuando se manja, scrochia, que quiere decir que cuando se come, cruje. Por esto se le llama scrochiarela. Aparte de que la masa es muy fina y crujiente, tenemos un corniccione, como se le dice en italiano al borde de la pizza, muy bajo, corto y desmenuzable como característico de este estilo. Váyanse aprendiendo ese término de corniccione porque lo vamos a usar mucho. Para lograr esto, en el amasado se utiliza el rodillo, aunque con una técnica bien depurada también podría hacerse a mano. La masa se aplana de manera uniforme hasta la orilla. Ya con la masa bien aplanada, se le agrega la salsa de pomodoro hasta el filo del borde, hasta donde se nos permita sin que se caiga a la pala de pizza, como decimos por acá, a raíz, o sea, al filo. Otro punto sobre la masa es que para su elaboración se utiliza harina italiana tipo doble cero de fuerza media, con una dobleuda entre 240-260 preferentemente y las bolas de pizza se hacen con un peso de unos 180 gramos cada una. En cuanto a los ingredientes, estos no tienen diferencia con los que se usan para la pizza napoletana, suelen ser muy diversos. Y pues bueno, con la escroquiarela terminamos nuestra visita a la bellísima città di Roma. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Pues espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó visitar este destino tan hermoso. Ahora sí ya saben perfectamente a qué estilo de pizza me estaba refiriendo al inicio de este video. Así es, a la pinza. Y ahora sí, diganme ustedes, por favor, aquí abajo en los comentarios del video, ¿realmente creen ustedes que la pinza cumple con los criterios básicos para ser considerado un estilo de pizza? ¿O creen que más bien debería ser tratado como algo aparte, algo diferente? Pues sea lo que sea, lo que es una realidad es que la pinza ha logrado ser muy exitosa en esta década más o menos que tiene de existencia no solo en Italia, sino también fuera de Italia. Pero bueno, los dejo con ustedes, ustedes tendrán la mejor opinión y les recuerdo suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, es totalmente gratis. O sea, de lo poco gratis que van a encontrar hoy en día, sin duda. Y también denle un clic a la campanita si aún no lo han hecho para que les avise cada que se publique un nuevo video del pizzaiolo y no se pierda ninguno. Y por favor, si les gustó este video, denle un like, un clic a me gusta y compártanlo con todos, familiares, amigos, conocidos, desconocidos, con todos. Gracias, ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!